Esta mañana nos levantamos con una noticia como esta que decía que España es el más rápido de Europa en la expansión del coronavirus y veíamos esta figura, que la verdad que es un poco escabofriante porque se ve como España rápidamente va a alcanzar a Italia Bien, quería hacer este vídeo para hablar de un par de cosas una es por qué puede estar pasando esto y segunda, si realmente está la mejor manera de mirar esta figura El primer mensaje es que una exponencial no es cualquier cosa como ya discutí en el otro vídeo Si recordáis, el otro día decía que había un modelito sencillo era el modelo logístico, que no es el mejor modelo del mundo pero decía que para este día estaríamos por aquí y en realidad, sin embargo, ha llegado el 17 de marzo y las cifras son un poquito más altas ¿Eso qué significa? Significa que estamos dando valores de confirmados más altos de lo esperado De todas formas, volviendo a esta figura aquí nos muestran el número de confirmados y el número de confirmados en estos momentos no vale para nada porque prácticamente no se está midiendo quién está enfermo solo se hace el test al que realmente muestra síntomas bastante graves Con lo cual, este tipo de curvas, por alarmantes que parezcan no es nada comparado con lo que hay ahí fuera y lo hablaré de ello De hecho, se estima que solo el 15% en China de la gente que estaba infectada fue diagnosticada Es decir, probablemente estas curvas sean 6 veces más bajas de lo que estemos hablando O sea, que si decimos que hoy tenemos 10.000 en realidad, podríamos tener 60.000 probablemente Solo que la mayoría no están diagnosticados Bien, la segunda idea es que, fijaos si realmente estamos en esta parte de la curva eso significa que tenemos una exponencial que es muchísimo más alta Y si recordáis también del vídeo del otro día cambiar un poquito el valor de la exponencial tiene un efecto dramático acumulativo O sea, que es de esperar que las cifras que veamos en los próximos días sean bastante más llamativas de lo que habíamos anticipado Bueno, la segunda idea es que la escala en la que están mostrados esos datos no es especialmente buena Eso es lo que se conoce como escala lineal La escala lineal es la de toda la vida Uno hace un dibujito en el que simplemente va mostrando a intervalos iguales Por ejemplo, cada 5.000 ponemos una rayita y simplemente mostramos una gráfica en esa rayita Como digo, esta no es la mejor manera de medirlo ni para los casos, ni para los nuevos casos La mejor manera de medirlo es lo que se conoce como escala logarítmica ¿Por qué? Bueno, pues eso tiene de nuevo que ver con lo que vimos el otro día en el vídeo El otro día decíamos que si el crecimiento era exponencial seguía una fórmula que era algo así como un coeficiente un coeficiente por el tiempo Si mostramos esto en la escala lineal pues fijaos que esto crece muy rápidamente Pero si tomamos el logaritmo Si tomamos el logaritmo de esta expresión Bueno, pues el logaritmo de algo elevado a una potencia es simplemente el exponente Bueno, pues esto significa que nosotros veríamos esto como una línea recta Y efectivamente eso es lo que está pasando aquí Como veis, prácticamente en todos los países mostrado en esta escala aparecen líneas rectas Al principio no, porque hay tan pocos casos Fijaos que esto se mantiene constante Bueno, constante aquí en 1 significa que solo había un caso, luego pasa a 2, etc. O sea que las fases iniciales son muy poco significativas Las representativas son las fases finales Otra cosa es el número de muertos Yo he dicho que el número de confirmados es bastante poco interesante porque probablemente estemos infraestimando en un factor 6 el número de infectados Pero ¿qué pasa con la mortalidad? Pues pasa lo mismo Si lo representamos en escala lineal pues tenemos el caso de Italia que veis que es el que nos tiene más preocupados lógicamente porque está en números muy altos Y sí que se ve que España está despegando también El problema es que esta figura no nos dice nada Hay que mostrarla en escala logarítmica Y este es el verdadero mensaje Fijaos que si no ve el número de fallecidos con el tiempo en escala logarítmica esto se ve una línea recta Esto significa dos cosas que esto realmente es una exponencial y lo más preocupante que todavía sigue siendo una línea recta Parece que se empieza a combar un poco la línea por esta parte pero no está muy claro Eso significa que Italia todavía sigue creciendo en número de fallecidos Lo preocupante es España Fijaos que España tiene una curva que es una recta pero la pendiente es un poquito más grande Es decir, cada día que pasa crece más y de hecho crece más rápido que países como Italia o como Francia Fijaos que hace tiempo que adelantamos a Francia y es porque Francia tiene esta pendiente que es el coeficiente de la exponencial un poquito más pequeño Así que a la noticia del ABC de que España es el que crece no es por la razón que decía el periódico pero sí mirando la mortalidad en escala logarítmica sí que se ve claramente que España está creciendo bastante No sé si el que más crece porque fijaos que por aquí viene Reino Unido con bastante fuerza todavía los números son pequeños pero si esta tendencia de estos tres últimos días se confirma bueno, pues Reino Unido podría ser una catástrofe en términos exponenciales como de alguna manera anticipaba en mi vídeo anterior De todas formas hay que tener mucho cuidado con los datos porque el número de fallecidos es grande ya estamos en los cientos ¿vale? en España pero cada día llegan nuevos datos esta es una figura que la he hecho yo cogiendo esos datos y añadiendo el dato de esta mañana entonces con el dato de esta mañana pues parece que España ya no está creciendo tan rápido ¿vale? se ha estabilizado y parece que Italia confirma esa tendencia en la que esto ya no es una recta sino que empieza a torcerse hacia abajo así que bueno todavía es pronto para decirlo probablemente empecemos a ver en los próximos días los efectos del cierre de los colegios y otras medidas ¿vale? pero todavía parece que estamos en la fase exponencial ¿vale? lo cual es malo porque ya dije el otro día que la fase exponencial significa que cada día estamos multiplicando por un factor de hecho si sacamos el exponente de esta pendiente fijaos que el de confirmados el otro día era del orden de 0.35 si tomamos este me está saliendo a mí del orden de 0.41 eso significa que si hacemos la exponencial de esto cada día estamos aumentando cada día estamos aumentando en elevado a 0.41 ¿vale? os dejamos vosotros hacer el ejercicio pero pasar de 0.35 a 0.41 es muchísimo así que podéis ver ¿vale? cuánto crece cada día la exponencial otra cosa que nos dice que crecemos más rápido que Italia es lo que he llamado aquí mortalidad relativa si vemos la proporción entre fallecidos entre Italia y España vemos que este cociente es cada vez más pequeño empezó siendo 100 veces más grande en Italia pero ya vamos solo por 6,3 veces y eso de nuevo tiene que ver con esa idea ¿vale? si dividimos la mortalidad de Italia entre la mortalidad de España este coeficiente es distinto ¿vale? pues por las propiedades de las potencias esto sería el coeficiente de Italia menos el coeficiente de España por el tiempo ¿vale? como el de España es más grande este numerito es negativo y eso significa que esta diferencia se hace exponencialmente también más pequeña así que vamos a alcanzar si la tendencia no cambia vamos a alcanzar exponencialmente rápido los valores de Italia lo cual también es ciertamente preocupante otra manera de ver cómo lejos estamos del final de la epidemia es coger el número de fallecidos en un día por ejemplo el día I y dividimos por el día por el día anterior por el día I-1 ¿vale? si esto es si esto es menor que 1 significa que hoy tenemos menos fallecidos que ayer si esto es mayor que 1 significa que todavía estamos en la parte de crecimiento fijaos que tanto Italia que son los circulitos como España que son los cuadraditos rojos estamos por encima de este punto España los datos están fluctuando bastante y eso es porque tenemos números más pequeños que Italia pero veis que bueno esas fluctuaciones son mayores que en Italia luego parece que estamos todavía más lejos del final de la epidemia así que primer mensaje una exponencial se mide así ¿vale? se mide en escala logarítmica o sea que si os conectáis a páginas como Our World in Data bueno podéis manipular vosotros mismos las figuras y ponerlas siempre en escala logarítmica cuanto más se desvíe de la recta como parece que Italia está haciendo bueno pues más cerca estará el final de la epidemia vale una manera de entender la exponencial es un viejo cuento que se piensa que es una historia india que digamos de alguna manera está relacionada con el origen del ajedrez bueno la historia no la conozco muy bien la podéis encontrar por internet pero al principio un rey le dijo a uno de sus de sus siervos por haberle hecho algún favor que le ofrecía lo que él quisiera y entonces el siervo dijo algo así como bueno quiero que me des por cada casilla digamos del ajedrez del tablero del ajedrez que recordad que es 8x8 64 bueno pues el primer día me das un grano de tus graneros el segundo día dos granos el tercer día 4 el cuarto día 8 etc es decir cada día el doble del número de granos del día anterior si hacéis la cuenta al final le dio 2 elevado a 64 granos de trigo vale por las propiedades de los logaritmos esto se puede escribir de otra manera se puede escribir como elevado a 64 por el logaritmo neperiano de 2 y si echáis la cuenta pues este número es astronómico os lo dejo como ejercicio vale y eso porque porque fijaos al principio cuando uno va contando dice 1, 2, 4, 8, 16 parece que esto va a crecer según nuestro cerebro digamos es muy malo para las exponenciales esto va a crecer muy despacito vale ya digo 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 200 bueno parece que no es mucho vale pero cuando llegues al final del tablero pues como digo es 2 a la 64 bien el siguiente mensaje que quería enviar tiene que ver con precisamente si medimos las cosas en términos del logaritmo natural o del logaritmo en base 2 como en el caso del tablero de ajedrez y eso es lo que se hace en algunas páginas web como esta de World in Data que de alguna manera nos dice cada cuántos días se duplica la cantidad por ejemplo de confirmados vale entonces por ejemplo España nos dice que se duplica cada 3 días Alemania cada 3 días etcétera Italia cada 5 días esto de que Italia sea cada 5 y España sea cada 2 tiene que ver con esas dos pendientes que hemos visto que la de España era un poquito más grande que la de Italia pero veis que es otra manera en vez de usar el logaritmo leperiano de usar el logaritmo en base 2 bueno la siguiente pregunta que quería responder en este vídeo es lo que podemos llamar el efecto mediterráneo y es si volvemos a esta figura y nos olvidamos de la pendiente la verdad que es alarmante que España Italia tengan valores tan altos y Portugal que es un país pequeño que no está en esta figura pero también tiene valores altos y en cambio países nórdicos o países centroeuropeos como Holanda Suiza Alemania y otros todavía mucho más escandalosos como Finlandia o Suecia tienen valores de números fallecidos muy pequeños una posible explicación es que a lo mejor tenemos un clima distinto y el clima digamos se está afectando o puede ser razones biológicas por ejemplo que estén inmunizados por alguna razón pero también lo más probable es que sea una razón una cuestión social y quiero traer esta figura que me ha enviado un amigo esta mañana en la que se muestra el número de casos confirmados en Corea Corea del Sur y los confirmados en Italia en Corea del Sur sabéis que están haciendo una campaña masiva de medición del número de infectados hasta el punto de que hicieron una especie de bueno como estos restaurantes de comida rápida en los que recoges la comida con el coche pues lo mismo para hacerte un test y además se están reportando a través del móvil quién está enfermo con nombre y apellidos ¿vale? gracias a esa campaña de información si os fijáis ellos han sido capaces de ver que el 30% de los infectados son gente joven en Italia probablemente en España esté pasando lo mismo estaríamos viendo las barritas verdes que significa que solo diagnosticamos cuando alguien tiene síntomas bastante severos con lo cual solo estamos diagnosticando a la gente mayor entonces fijaos que mientras que en Corea el número de personas mayores que tienen coronavirus realmente es pequeño ¿vale? parece que está sobredimensionado en Italia ¿vale? y la razón es que no estamos midiendo como debemos esto bueno simplemente una cuestión de muestreo ¿vale? es lo que en matemáticas se llamaría la probabilidad condicionada ¿vale? porque la columna verde es el número de detectados condicionado a que tienen síntomas graves ¿vale? pero más allá de la curiosidad matemática esto tiene un problema y es que si realmente la gente joven es la más infectada pero no tiene síntomas es la que probablemente se esté moviendo más entonces voy a poner un vídeo de una simulación que ha hecho el Washington Post que es maravillosa que podéis ver en esa página imaginaos vamos a ver para atrás imaginaos que lo que estamos haciendo es una pequeña contención ¿vale? que estamos todos en casa encerrados ¿vale? pero hay algunos la gente más joven que sigue saliendo a la calle se sigue moviendo ¿vale? y cada vez que chocan con alguien pues hay una probabilidad de que se infecten ¿veis? que cada vez que dos bolitas una bolita gris una bolita lanja se chocan bueno pues se infectan las bolitas rosas son inmunizadas pero el problema es que por mucho que intentamos contener o por mucho que hagamos aquí una cuarentena que estemos todos encerrados basta con que unos pocos se muevan ¿vale? y que nos relajemos la semana que viene por ejemplo porque estemos aburridos para que la epidemia se siga propagando así que es bastante importante que mantengamos con bastante digamos rigidez las normas de quedarse en casa y no salir más que algo imprescindible ¿vale? de nuevo recuerdo que probablemente el mayor número de infectados esté entre la población joven ¿vale? así que segundo mensaje deberíamos esto para las autoridades deberíamos medir más ¿vale? como dijeron ayer en la Organización Mundial de la Salud ¿vale? porque no estamos midiendo bien ¿vale? si solo medimos a la gente con síntomas graves nos estamos perdiendo quien es el foco probablemente más contagioso y el tercer mensaje que tiene que ver con esa simulación es mejor quédate en casa porque puede que no tengas síntomas puede que te encuentres bien pero puede que tú seas el portador que no tengas síntomas pero que no tengas síntomas